¿Te importaría explicar? ¿Qué? La última vez que comprobé, estaba saliendo con Adrian, no con Cacnois. ¿Soy yo? Yo solo. Eso fue solo. Un beso sacado de contexto. Ya sabes, normalmente trato de apuntar a las mejillas. Oh no. ¿Qué pasó? Oh no. La gente sigue enviando, Alia, fotos de nosotros besándonos. ¿Cómo tomaron esa foto? ¿Qué se supone que debería decirle a Alia? Tienes que admitir que hacía calor en la... No ayudas. Mira, solo dile que me dabas RCP. Te seguiré el juego. ¿Para aquellos ustedes que vieron a Ladybug dándome RCP? Sí, ahora estoy bien. Gracias por su preocupación. Estoy seguro de que me alegro de que Ladybug sepa cómo realizar RCP. Marinette. Tu mamá me dejó subir. ¿Dormiste encima de tu alarma una vez más? ¿Ah? Me rindo. No puedo creer que él sea mi esposo. Con ese traje y ese peinado se ve demasiado atractivo. Repite lo que dijiste. ¿Eh? ¿Así no te parezco apuesto? Por supuesto que sí. Estoy un poco estresado. Tengo muchas ganas de ganar y hacerte sentir orgulloso, especialmente a mi padre. No tienes que ganar nada. No tienes que ganar nada. Sobre todo, no tienes que demostrarnos nada. La música no es competencia ni rivalidad. La música es sobre sentimientos, emociones. Puedes expresar muchas cosas con la música. Alegría, tristeza, movilización, fuerza. Yo soy fan de la primera. Por eso te enseñé a tocar el piano. Más importante es divertirse. Nada más importa. Eso es inaceptable. ¿Tocas así? Te estás perdiendo la mayoría de los acordes. Te he enseñado mejores que eso. No, mamá. Para, por favor. No te conviertas en papá. No más es suficiente. Vamos, Plagg. Sabes que ella es solo. ¿Ladybug? Espera, ¿qué? ¿Es verdad? Oh, por Dios. Tengo que hablar. Espera. No conduzcas aún. ¿Marinette? Parece que el sol quiere otro beso. ¿Adrian? Mi lady. ¿Acabas de decir mi lady? Marinette. Realmente necesito hablar contigo. En privado. Oh, my God. Cállate, Chloe. Es obvio. Se están yendo de ti. Hablemos en la fuente. Por supuesto. Marinette, voy a preguntarte algo. Y quiero que respondas con sinceridad. ¿Seguro? ¿Eres Ladybug? ¿Yo? ¿Ladybug? No, ninguna mancera. Yo solo. ¿Ladybug? No te preocupes. No te lo diré. Bien. Tócanos, ¿ok? Soy Kat Noa. ¿Qué? ¿Kat Noa? Sí, mi lady. Está bien. Todavía estás en shock, pero... No tienes idea de lo feliz que estoy de saber que eres mi lady. Pero... ¿Cómo? Tú eres... Nada de eso importa. Lo único que importa es que te tengo. Y tú me tienes a mí. ¿Eres mi lady? Adrián. ¿Mhm? Lo siento por estropear el momento, pero... Ambos sabemos que esto... No es el lugar para hablar de nuestra vida secreta. Además, no llegas tarde a tú. Suficiente. ¿Por qué tan sorprendida? No es la primera vez que nos besamos. No es la primera vez que nos besamos. Pues... F disorder. Excepto si te cambiaste. Bueno. Mira.